Vamos a hablar de una experiencia aquí, en este espacio, que va a ser la experiencia del proyecto de contratación pública electrónica que se ha implantado en Asepello. Así que yo lo único que voy a hacer es hacer una pequeña introducción respecto a este proyecto y a partir de ahí doy la palabra a los señores de Asepello, que son los verdaderos protagonistas aquí de este espacio. Bien, como introducción de este proyecto y por qué este proyecto realmente, consideramos que realmente es un proyecto suficientemente representativo de lo que es una solución global de contratación pública electrónica. Es una solución que abarca todas las fases del proceso, desde lo que es la tramitación interna, que ha sido además muy diseñada por parte de Asepello en un proyecto inicial, en el que realmente se ha hecho un diseño de lo que sería la adaptación de esa tramitación a la contratación electrónica. Y luego, posteriormente, ese proyecto se ha puesto en marcha y se ha enlazado además con la plataforma de licitación electrónica para crear un ciclo entero de contratación. Así que es un proyecto que realmente tiene todas las vertientes de un ciclo entero de tramitación. Por otro lado, es un proyecto que ha sido liderado por parte del Departamento Jurídico y por parte del Departamento de Contratación. Son las dos áreas que realmente han liderado el proyecto y, a partir de ahí, el proyecto se ha ido extendiendo al resto de los actores que participan, incluido ya, lógicamente, el área de informática y sistemas, pero destaca por el hecho de que el usuario es quien realmente ha liderado el proyecto. Y, en este sentido, creemos que ha sido el enfoque más correcto para abordar este tema. Así que, bueno, pues no abundo más porque es justo el tema de la ponencia. Bueno, por presentar, en cierta forma, la compañía y, para los que no conozcan, Pixelware es una compañía que está especializada en el ámbito de la contratación pública electrónica. Tenemos una larga trayectoria en el sector público. Desde hace más de 20 años estamos implantando plataformas en distintas entidades. La actividad de la contratación pública en los últimos dos años ha sido vertiginosa. Realmente, la nueva ley que acaba de entrar en vigor hace unos días, prácticamente, ha puesto en marcha muchos proyectos importantes en el sector público. Nosotros estamos siendo un actor importante en este sentido. Nuestros últimos proyectos de los últimos meses han estado en distintos tipos de organismos, en gobiernos autonómicos, en municipios. Por ejemplo, hemos puesto en marcha recientemente la plataforma del Gobierno de Navarra, que abarca el sector público dependiente del Gobierno de Navarra y los 600 otros organismos que también dependen, incluida la Administración local. Hemos puesto en marcha el proyecto de la Diputación de Vizcaya, que también tiene un impacto en la Administración local importante. Están aquí también para presentarlo aquí en este Congreso. Sé que aquí hay… Destaco los proyectos en la Administración local, porque hay una buena proporción aquí, lógicamente, de Administración local. Por ejemplo, estamos en los últimos meses implantando el Ayuntamiento de Santander, Ayuntamiento de Bilbao, en Murcia, Ayuntamiento de Murcia, Molina de Sagura, municipios de distintos tamaños. También otro tipo de entidades, como va a ser ello, por supuesto, paradores nacionales que acaban de poner en marcha un proyecto para la plataforma central de compras. Concretamente, aquí en Cataluña, yo creo que se nos conoce bastante bien el sector público por el proyecto TEC, que es la plataforma de tramitación de expedientes de contratación de la Generalitat de Cataluña, que ha puesto en marcha a disposición de las entidades dependientes del sector público de la Generalitat. Hay más de 96 entidades ya adheridas a la plataforma o a la solución. Es una solución que está alojada en la nube privada de la Generalitat. Es un proyecto que hemos ejecutado con HP y realmente HP opera también la plataforma en conjunto y opera también la nube privada, etc. TEC lo que permite es realmente gestionar todo el ciclo de la tramitación del expediente y además tiene una serie de integraciones que se han ido adaptando y se han ido haciendo a lo largo de las distintas fases del proyecto muy adheridas a la plataforma de contratación electrónica de la Generalitat. Bueno, forma parte realmente de todo el universo de la contratación pública que ha querido poner en marcha la Generalitat. Sabemos que hay una serie de organismos de la Administración local que están en un piloto dentro del TEC. Concretamente hay tres ayuntamientos y dos consensos comarcales y bueno, pues es un proyecto vivo que irá todavía avanzando y adaptándose a las distintas novedades que vengan con la nueva ley o con la evolución futura, herramientas de integración futura, etc. Así que bueno, pues este es digamos lo más destacado por mi parte y doy paso a los señores de Asepello para dar su charla. Concretamente están con nosotros Joan Guell del área jurídico y Adriana Bonte de contratación. Así que, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, yo quería agradecer que se haya contado con Asepello para que les podamos exponer cuál ha sido nuestra experiencia en la implantación de un gestor electrónico y de un portal electrónico de licitación para, como luego explicará mi compañero Joan Guell, adaptarnos a la nueva normativa. Pero antes de nada, para ponernos en situación, me gustaría explicarles quiénes somos Asepello. Asepello somos una mutua colaboradora con la seguridad social, lo que antiguamente se nos denominaban mutuas patronales, después mutuas de accidentes de trabajo y ya desde hace dos años, dos años y pico, se nos denominan mutuas colaboradoras con la seguridad social. Las mutuas somos asociaciones de empresarios, como dice la norma, sin ánimo de lucro. Somos de naturaleza privada, pero formamos parte del sector público estatal de carácter administrativo. Por eso estamos aquí, porque como formamos parte del sector público, estamos incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, así como de otras normas, como normas presupuestarias, etcétera. Y, aun siendo de naturaleza privada, por la gestión que las mutuas hacemos, que básicamente consiste en gestionar las prestaciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional, la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes, es decir, cuando un trabajador de una empresa está de baja médica por una gripe, quien le va a pagar esa prestación, esa baja médica, al final va a ser una mutua, si la empresa está asegurada con la mutua. Y gestionamos otras prestaciones, como el riesgo durante el embarazo y la lactancia, el mal llamado desempleo de los autónomos, o la prestación del cuidado de menor que tiene que estar afecto de enfermedad grave. Cuando un padre tiene que reducir su jornada de trabajo porque tiene que atender a su hijo que tiene una enfermedad de cáncer u otro tipo de enfermedad grave, esa reducción de jornada se compensa con una prestación de seguridad social que también vamos a pagar las mutuas. Esto es lo que las mutuas hacemos y es lo único que podemos hacer. Evidentemente, para poder llevar a cabo esta actividad, vamos a tener que necesitar contratar bienes, servicios y suministros. Y, como formamos parte del sector público, las mutuas, nuestro órgano de dirección y tutela es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por lo tanto, aunque teóricamente somos privados, la verdad es que al final estamos tan dirigidos por el sector público y se nos incluyen muchos efectos en sector público, que, como decimos siempre, tenemos lo malo de los dos sectores, tanto del privado como del público. Pero a los efectos que nos interesan aquí, pues decirles que estamos aquí porque formamos parte del sector público y porque estamos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de contratos del sector público. Asepello es una mutua que tiene más de 100 años de antigüedad. Su origen es catalán. Nuestra sede está aquí en Barcelona. Actualmente tenemos más de 170 delegaciones por todo el territorio nacional, tres hospitales propios, en Barcelona, Madrid y Sevilla, dos mancomunados, que quiere decir que varias mutuas los podemos utilizar, en Valencia y en Bilbao. Y tenemos también muchos acuerdos con otras mutuas, de tal manera que nuestros trabajadores protegidos pueden tener asistencia en cualquier punto de todo el territorio nacional. Piensen que a día de hoy tenemos más de 280.000 empresas asociadas. Es decir, las mutuas, cuando gestionamos estas prestaciones, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos porque las empresas o los trabajadores autónomos, que actualmente tenemos 414.000 trabajadores autónomos protegidos, firman con la mutua un documento que se llama un convenio de asociación o un documento de adhesión, en virtud del cual los trabajadores de esa empresa o ese trabajador autónomo, si tienen un accidente de trabajo o están de baja por enfermedad común, quien les va a dar las prestaciones va a ser la mutua y no la seguridad social. Claro, con la ventaja que esto supone, pues que cuando hay que recibir la asistencia sanitaria en las mutuas, esta asistencia sanitaria va a ser inmediata, si hay que hacer una intervención quirúrgica no va a haber listas de espera, mientras que si nos vamos a la seguridad social o a los servicios públicos de salud, en función de los sitios, pues ya más listas de espera, con lo cual el absentismo se incrementa, etcétera. Tenemos actualmente 2.144.000 trabajadores protegidos, somos la segunda mutua a nivel nacional, por lo tanto, tenemos un volumen importante y estamos trabajando en Aspello unos 3.300, 3.400 profesionales. Como he dicho, nuestra sede está aquí en Barcelona, pero tenemos delegaciones por todo el territorio nacional. Pues bien, dicho ya que somos las mutuas y por qué estamos aquí, como les he explicado, las mutuas desde el año 2007 estamos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de contratos del sector público. Y, evidentemente, ahora, desde el 9 de marzo, hace dos viernes, va a ser mañana, ya estamos con la nueva ley. La nueva ley de contratos del sector público, ¿qué es lo que va a suponer no solo para las mutuas, no solo para Aspello, sino para todas las entidades? Esta ley pretende que haya una mayor transparencia, exige que se dé publicidad a cualquier contrato, a cualquier procedimiento de contratación que las entidades incluidas en su ámbito de aplicación vayan a llevar a cabo. Se reduce la burocracia, introduce nuevos procedimientos, como el simplificado o el supersimplificado, que lo que hacen es eliminamos requisitos para así agilizar y reducimos plazos para así agilizar los procesos de contratación. Se establece ya como obligatoria toda la contratación electrónica. Aquí, en España, esta ley ha sido, si ustedes lo saben, ha sido fruto de la larga travesía parlamentaria, ha costado mucho que se aprobara, del texto inicial a lo que ha resultado ha habido muchos cambios y una de las cosas que tiene curiosas es que esta ley lo que hace es transponer una directiva europea, que teóricamente tenía que haber estado ya transpuesta a nuestro ordenamiento desde el 2016 y, como no se hizo sin perjuicio de las sanciones que se puedan establecer a España por incumplir este plazo, ya se aplicaba en algunos aspectos por el denominado efecto directo. Pues bien, esta directiva establecía que en octubre del 2018 sería obligatorio en todos los Estados miembros el tema de la contratación electrónica. Aquí, cuando se aprueba la ley y así se dice en la exposición de motivos, lo que hemos hecho es anticipar esta obligación a marzo del 2018, es decir, seis meses antes. La ley se publicó en noviembre del 2017, cuatro meses, se dio una vacateo legis de cuatro meses hasta su entrada en vigor, con lo cual, que ha pasado a muchas entidades que nos hemos encontrado, que deprisa y corriendo. Nosotros ya estábamos, por suerte, estábamos ya trabajando con Pixelware en el proyecto de implantar no solo un gestor electrónico, sino también todo el tema de la contratación electrónica y estábamos preparados, pero somos conscientes de que hay muchas entidades. Claro, en cuatro meses no es tan sencillo montar un nuevo sistema y a partir de aquí te surgirán las dudas, porque desde el 9 de marzo cualquier licitación que se publique va a exigir que se presenten ofertas en formato electrónico a través de los correspondientes portales. Y claro, la primera duda que nos asalta a todos es qué pasa si alguien te presenta la oferta en papel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a excluir? Pues esta es la gran duda que tenemos todos y que yo creo que hasta que no se nos dé la situación no sabremos cómo solventar, porque de entrada deberíamos excluir a ese licitador, pero bueno, esperaremos saber también qué pronunciamientos hacen o juntas consultivas o el Tribunal de Recursos Contractuales al respecto. Otra de las novedades de la ley es la introducción de los criterios sociales y medioambientales en la contratación, la obligación de que incluyas en toda licitación como mínimo un criterio social o un criterio medioambiental siempre y cuando esté relacionado con el objeto del contrato. Aquí nosotros la recomendación que estamos haciendo internamente es que, bueno, que tampoco seamos muy imaginativos, que se incluyan criterios que sean fácilmente controlables, cumpliendo la ley, pero que tampoco vayamos a exigir cosas complicadas, porque luego la ley lo que establece también es una mayor obligación para los poderes adjudicadores de controlar que todo aquello que tú has puesto en el contrato o en el pliego se está cumpliendo y que el adjudicatario realmente lo tiene así. Como les he dicho también, la publicidad de todos los procesos de licitación, la obligación de publicar también trimestralmente los contratos menores que se hayan formalizado es una de las novedades que introduce la ley. Uno de los aspectos que recoge la ley, pero que ya venía de la Directiva Europea que les he comentado, que es uno de los puntos que se aplicaban ya por el llamado efecto directo, es la obligación de dividir las licitaciones en lotes. Es decir, con la ley anterior la regla general era un único lote y de manera excepcional, por así decirlo, se podía dividir en lotes. Desde la Directiva Europea y ahora con la nueva ley es obligatorio dividir en lotes. Si no se divide en lotes, la ley te obliga a que justifiques los motivos por los que no has hecho esta división de lotes, porque hay problemas de eficiencia, a lo mejor económica, porque para la ejecución de la prestación si lo divido va a ser más complicado, etcétera. Pero es distinto. ¿Por qué esta obligación de dividir en lotes? Para favorecer el acceso de las pymes a las licitaciones. Porque, claro, muchas veces, imagínense el caso de una obra, si hacía una obra y no la dividía en lotes, pues a lo mejor solo permitía que quien pudiera ejecutar esa obra fueran empresas grandes y no una empresa pequeña si lo hubiera dividido en lotes, no hubiera hecho, pues yo que sé, arquitectura, ingeniería, etcétera. Por lo tanto, es una de las novedades que introduce la ley. El objeto también de fomentar la negociación y la innovación en los contratos es otra de las medidas también que recoge la nueva ley. Lo que les decía antes, el mayor control a las empresas en la ejecución. Es decir, ahora se establecen obligaciones a los poderes adjudicadores de que vigiles que el adjudicatario está pagando a los subcontratistas y, sobre todo, también en materia de obligaciones sociales que se está cumpliendo con el convenio colectivo que sea de aplicación. Porque ahora, antes de que nos encontramos, hemos visto noticias en prensa de incluso de entidades de la Administración central, contratos de seguridad adjudicados a empresas que después estaban incumpliendo los convenios colectivos ni pagando a los trabajadores o pagando muy por debajo del convenio. Ahora es una obligación que tenemos. No olviden que cuando tengamos un contrato en el que la parte del coste salarial sea importante, hemos de establecer la referencia al convenio colectivo sectorial. Y, por tanto, si saco un contrato de limpieza o de seguridad, el precio que yo ponga ha de ser el acorde al convenio colectivo sectorial. Y luego tengo que verificar que se está cumpliendo. Claro, también aquí tenemos el problema de cómo verificar, cómo tal esto, porque no siempre va a ser fácil, sobre todo en entidades como nosotros que gestionamos un gran volumen de contratos, cómo vigilar todos estos aspectos. Pero, bueno, yo creo que el camino ha empezado ahora y poco a poco iremos viendo cómo lo tenemos que hacer. Control de la subcontratación. Es decir, la ley anterior te permitía, como lo mismo que la nueva ley, tú puedes fijar o no la posibilidad de que se subcontrate en la prestación objeto del contrato y establecer los límites. Pero ya estaba. Ahora establece que puedes estar en determinados contratos de obras a partir de tres millones que va a ser obligatorio que el órgano de contratación vigile que el adjudicatario está pagando a la subcontratista, pero en el resto de los contratos también se puede incluir. La obligación que va a tener el adjudicatario de un contrato de pagar a los subcontratistas en los plazos legalmente establecidos. El plazo normalmente es 30 días, según la normativa que se aplica en Administraciones Públicas, que se puede extender hasta los 60 días. ¿Qué nos encontrábamos en la práctica? Pues muchas empresas que les habías adjudicado un contrato y que luego no pagaban al subcontratista y nosotros, por esta naturaleza privada que tenemos las mutuas, contra nosotros se podía ejercer la acción directa y nosotros nos hemos encontrado con tener en la mesa cinco o seis reclamaciones de un mismo contrato porque no se les pagaba a los subcontratistas. En las Administraciones Públicas la acción directa no estaba prevista. Con la ley anterior, la nueva ley ya establece también este mecanismo para que el subcontratista se pueda dirigir contra la Administración Pública en el caso de impago por parte del empresario principal. Lo que les decía antes, se establece la contratación electrónica del inicio al final del contrato. En esto no me extenderé mucho porque luego al relatarles nuestra experiencia mi compañero Joan Güell ya lo detallará más, lo explicará con mayor detalle. La obligación también de que todas las notificaciones que se hagan a los intervinientes en un proceso de contratación deberán ser notificaciones electrónicas. La ley contiene dos disposiciones adicionales, la decimoquinta y la decimosexta, que regulan con todo detalle cómo se harán este tipo de notificaciones. Por lo tanto, todos, seamos poderes adjudicadores o seamos licitadores, vamos a tener que utilizar todo este tipo de herramientas tecnológicas, electrónicas, para poder contratar con el sector público. Si no, desde el 9 de marzo es obligatoria la licitación electrónica. Y para mí, sin duda, la gran novedad de la ley es la regulación de los contratos menores. Los contratos menores que también tendrán que ser objeto de una contratación electrónica y nosotros, con la solución que nos ha dado PIX, lo hemos establecido así, como ustedes saben, se rebajan los umbrales en servicios y suministros será contrato menor el que sea de importe hasta 15.000 euros y en obras hasta 40.000 euros. Pero, en el caso de las entidades que formamos parte del sector público pero que no somos administración pública, la ley únicamente te dice el tema de los umbrales y que has de contratar con una empresa que esté habilitada y capacitada para poder llevar a cabo la prestación que quieras contratar. Esto, sin duda, ahora lo veníamos comentando antes de venir aquí, es a día de hoy, yo creo que es lo que en mayores debates está suscitando sobre la nueva ley y hay muchos dictámenes, hay un dictamen de la Abogacía del Estado, otro de la Junta Consultiva Central, otro de aquí de la Generalitat, de la Junta Consultiva de Aragón, cada uno va interpretando cómo vamos a tener que hacer los poderes adjudicadores que no somos administración pública, como somos las mutuas, que somos sector público pero no administración pública, este tipo de contratos. Pues bien, lo que han dicho todos es que vamos a hacer lo mismo que las administraciones públicas, por lo tanto, los umbrales los mismos y después yo tendré que acreditar, tendremos que acreditar en cada expediente la necesidad de la contratación, que no se está alterando el objeto del contrato, es decir, que no estoy fraccionando los contratos para así no irme a una licitación y después tendré que justificar que en el periodo de un año con ese proveedor con el que voy a suscribir, por ejemplo, un contrato de servicios, no he firmado más contratos con el mismo objeto la suma de todos los cuales superará los 15.000 euros. A partir de aquí interpretaciones diversas que si mismo objeto, mismo tipo de contrato, aquí va a haber de todo. Nosotros nos estamos inclinando, si les puede servir de algo nuestra experiencia personal, por entender que tenemos que mirar el objeto del contrato. O sea, en un servicio pues yo miraré cuál es el objeto para hacer o no esta suma. Pero yo creo que va a ser el gran cambio. En lo demás, la ley, el tema es muy importante también el tema de la contratación electrónica, pero a efectos prácticos el tema de los menores es un cambio sustancial de lo que teníamos hasta ahora a lo que hay. Y estas son algunas de las muchas novedades que establece la ley, porque lo cierto es que cada vez que la vamos leyendo vamos descubriendo más cosas que pensábamos que no habían cambiado y sí que han cambiado. ¿Cómo impacta la nueva ley de contratos en las organizaciones? Pues de entrada lo que nos va a obligar es adaptar todos nuestros procedimientos de contratación a los nuevos requerimientos. Y sobre todo lo importante es el cambio de mentalidad. Tenemos que concienciar a nuestras organizaciones de que ha habido un cambio, tanto desde el punto de vista de las novedades que introduce la ley como que ahora nos vamos a ir a una contratación electrónica. Esto, ya saben que a veces el cambio de la mentalidad, yo creo que es la gestión de este cambio es muchas veces lo más difícil y lo que más cuesta en las organizaciones. Nos va a exigir o va a conllevar también que se implanten mayores controles en la fase de ejecución del contrato. Por todas estas obligaciones que ahora la ley nos impone a los poderes adjudicadores se tienen que establecer más controles, tengo que vigilar que se esté pagando, que si he exigido tal requisito que se esté cumpliendo, etcétera. Y todo esto en ASPEllo ¿qué hemos tenido que hacer? Nosotros en ASPEllo partíamos de tener una aplicación, permítanme que les diga así, un tanto casera, hecha por nuestro proveedor informático que en su momento cuando se creó, yo creo que en el 2008, 2009, nos iba muy bien, pero que la verdad es que ahora visto cuando vimos la directiva europea y lo que iba a ser la nueva ley vimos que no se iba a adaptar a estas necesidades. No nos permitía tener una trazabilidad de todo el expediente porque ahí únicamente incluíamos como una ficha que registrábamos nosotros de licitación tal y ya está, pero no nos permitía ni a nosotros ni al resto de departamentos de la mutua seguir la vida del contrato. Para seguir la vida del contrato nos teníamos que ir a otra herramienta, a otra aplicación, con lo cual nos generaba muchas ineficiencias desde ese punto de vista. Nos generaba problemas porque, como les he dicho antes, las mutuas estamos controladas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y anualmente nos auditan y en esta auditoría lo primero que nos piden es dame toda la información de los contratos que tiene. Con los sistemas que teníamos pues dábamos una información que al tener que coger datos de un sitio y de otro pues al final había errores y por lo tanto siempre nos decían es que la información que se está dando no es fiable. pues uno de los motivos que nos llevó también a buscar una nueva solución fue poder dar una información tanto al Ministerio como al Tribunal de Cuentas que también nos fiscaliza una información que fuera real y correcta. Y todo este barullo de circunstancias fue lo que nos llevó a buscar una solución y un proyecto que es el que ahora les explicará mi compañero Joan Güell. Bueno, buenos días. Antes de nada dar las gracias a PIXEL por esta invitación y al Congreso por darnos la oportunidad a S.P. yo a presentar esta experiencia plática de implantación de un gestor electrónico y de una licitación electrónica. Lo primero es bueno después de este resumen magistral de Adriana de la nueva ley nos preguntamos primero cómo pasamos todo esto a un gestor electrónico. Es lo primero que uno se tiene que preguntar. La nueva ley regula muchas cosas y una de las primeras necesidades que se plantean es cómo podemos controlar los contratos menores, cómo podemos controlar la subcontratación, cómo podemos aplicar criterios de adjudicación medioambientales de forma electrónica, todo eso nos lo planteamos todos. Entonces, el proyecto empezó como veis aquí hay una serie de necesidades que nos planteamos a la hora de plantear el proyecto de implantación de un gestor electrónico y licitación electrónica y si os fijáis solo hay uno que sea la obligación o la digamos que la obligación legal de hacerlo. ¿Vale? Sí, es cierto que hay una obligación legal pero no solo tenemos que basarnos en eso para implantar un proyecto de esta envergadura en el que pasas de estar trabajando prácticamente en papel a hacer licitaciones electrónicas y contratación electrónica y muchas más cosas. Tenemos que preguntarnos no solo para poder convencer luego a todos aquellos que han estado afectados en este cambio nos tenemos que preguntar no solo que lo hacemos por algo normativo sino que por qué lo necesitamos qué mejoramos con ello qué ganamos y sobre todo si al usuario final esto le va a ser una ventaja o no. Eso es lo primero. ¿Qué nos preguntamos nosotros en este proyecto? Nos preguntamos primero si podríamos agilizar optimizar reducir un poco nuestros procesos internos de contratación sabéis que los procesos de contratación no solo es igual en entidades más pequeñas puede ser pero en entidades grandes participa mucha gente y el proceso interno ralentiza mucho más la contratación pública cuando ya por sí ella es bastante lenta ¿no? Por tanto podríamos conseguir eso eso es una de las necesidades que planteamos otra de las necesidades que planteamos era que se cubrieran todas las fases del procedimiento de contratación desde su inicio hasta su ejecución hasta la extinción del contrato dentro de la contratación electrónica no hay distinción por lo tanto tenía que cubrir todo desde inicio desde que se pide comprar un boli hasta que se extinga también que buscamos ya de cara al usuario final nosotros tenemos dos clientes el cliente interno que es el que te pide la contratar y luego el externo que es el licitador facilitarle el trabajo al licitador ya que íbamos a estar en un proceso de contratación electrónica y no todo el mundo se adapta a esta situación por lo tanto la solución debía ser fácil y ágil para el licitador otra de las cosas que nos planteamos como como necesidades y que creo que era es muy importante porque nosotros muchas veces nos olvidamos licitamos hacemos reposición de adjudicación formalizamos y nos olvidamos del contrato lo más importante de un contrato es su ejecución es ahí donde empieza a ejecutarse el contrato y si no se ha hecho un buen trabajo previo seguramente esa ejecución puede tener problemas es muy importante controlar la ejecución como decía Adriana la ley establece muchos controles en este sentido y planteamos que esta solución no solo nos facilitara el proceso de licitación sino también el del control de la ejecución del contrato el control de las modificaciones las incidencias que puedan generarse en un contrato y que puedan dar lugar a algún tipo de sanción por incumplimiento o la propia rescisión unilateral del contrato por incumplimiento luego lógicamente la solución debía buscar mayor transparencia eso creo que es básico y así lo vemos todos con los principios generales de la contratación lo principal es la transparencia y luego una de las cosas que a nosotros nos preocupaba mucho porque luego ya veréis el volumen de contratos que más o menos gestiona a Sepello cada año era el poder tener una facilidad ahora de transformar toda esa información en datos que se puedan exportar y que se puedan luego remitir a los órganos de contratación externos que tenemos nosotros como puede ser la intervención general de la seguridad social el tribunal de cuentas las relaciones certificadas del tribunal de cuentas el registro público de contratos es decir poder automatizar todo eso y ser que fuera exportable automáticamente y olvidarte de una información que tienes que dar cada año que te genera mucho trabajo realmente y mucho trabajo de revisión y de enviar toda esta documentación luego otra de las cosas que nos planteamos para poder tener un proyecto importante fue sobre todo que nos ayudara a mejorar la planificación creo que en contratación pública la planificación es muy importante y esa solución queríamos que también nos ayudara a eso a ayudarnos a planificar finalmente lógicamente hay una serie de necesidades mucho más lógicas que tuvieran integración con plataformas de contratación del sector público porque es allí donde nosotros tenemos que publicar y con la nueva ley por lo que parece todas las entidades del sector público deben acabar publicando en la plataforma por lo tanto esa integración era necesaria luego lógicamente cumplimiento de todos aquellos requisitos de trazabilidad de seguridad informática en cuanto a las ofertas que se presentan garantizar la seguridad de toda la información que se va recibiendo en ASPEllo y finalmente algo que es muy importante y que creo que es lo que es necesario porque lo tienes y es lo que genera más trabajo es la integración con toda una serie de aplicaciones informáticas que la propia entidad pueda tener al final esa integración es necesaria es necesaria y genera mucho trabajo ¿no? ¿Qué es lo que se planteó? planteamos implantar dos grandes plataformas el gestor electrónico de los expedientes de ASPEllo que sería digamos la plataforma interna y luego la plataforma de gestión la plataforma electrónica el licitador electrónico el portal del proveedor donde haría se publicarían todas las licitaciones y se comunicaría con el proveedor para que se pudieran presentar ofertas electrónicas la plataforma de licitación electrónica no tenía mucha digamos que dificultad básicamente es cumplir con lo que la propia ley establece a nivel de transparencia y de seguridad en cuanto a a las comunicaciones electrónicas se refiere se planteó que fuera en CLUT es decir que todo se haga en la nube en lugar de hacerlo a un premis que es tener por ejemplo una herramienta tipo licencia dentro de tu ordenador ese planteamiento se hizo por dos motivos primero porque hacerlo en CLUT facilita mucho la implantación porque la integración ya no es en tu sistema informático habrá que integrarse con algunas aplicaciones pero no con tu sistema informático en nuestra entidad al ser una entidad de un volumen grande pues el sistema informático es potente y tiene muchas es más complicado integrarse también debo decir que hacerlo en CLUT normalmente resulta eso depende de la solución pero normalmente resulta más económico incluir también un sistema de notificaciones electrónicas que fuera acorde con lo que establece la disposición adicional 15 de la ley ¿vale? la plataforma también tenía que migrar nuestro expediente como Adrián ha dicho tenemos tenemos aún una aplicación interna donde están todos nuestros expedientes lo que se pretende es migrar toda esa información al nuevo gestor de expedientes electrónicos con el fin de tener toda la información en una sola aplicación incluir un registro electrónico de entrada y salida esto es básico y lógico establecer un registro de empresas licitadoras en el que nosotros ya podamos incluir en ese registro toda una serie de documentación que son habitualmente que tienen que presentar lógicamente con la nueva ley esto tampoco es tan importante porque sabemos que existe el rolece que hay una digamos que un fomento de que toda esta documentación no tenga que presentarla cada vez pero para nosotros era importante tener un registro de empresas y que encima puedas gestionar documentación que estas empresas puedan tener y finalmente comunicación directa con el licitador teniendo un portal de licitación electrónica podrás comunicarte directamente con el licitador directamente con él no hace falta que sea por mail sino con ese portal ya hay una comunicación directa que además te olvidas de que de que tengas que cumplir con una serie de requisitos normativos a nivel electrónico porque ya ese portal lo cumple entonces es una forma fácil y ágil para poderse comunicar dentro de la plataforma electrónica dentro del gestor nuestro que hemos elaborado junto con Pixel una de las digo facilidades al fin es que como conocéis los poderes adjudicados es que no somos administración pública hasta la entrada en vigor de la nueva ley teníamos las llamadas instrucciones internas de contratación y eran un follón porque cada poder adjudicador tenía sus instrucciones y sus procedimientos de adjudicación para los no SARA bueno como nosotros hemos hecho coincidir la la entrada en vigor de la ley con la implantación de la aplicación nos ha facilitado el trabajo la desaparición con la nueva ley de las instrucciones internas de contratación porque los procedimientos son los mismos y por lo tanto son procedimientos muy tasados muy normativos legales y que por lo tanto son los que aparecen en la presentación y son los que regula la ley esto nos facilitó mucho trabajo porque si no tendríamos que haber parametrizado mucho más todos los procedimientos internos que teníamos de contratación lo que sí se tiene que adaptar la aplicación es al proceso interno no de de contratación sino de funcionamiento para poder contratar de la propia entidad cada entidad tiene su forma de funcionar cada entidad tiene su proceso interno y eso es lo que este gestor ha hecho adaptarse al proceso interno de la entidad pues quien pide quien lo recibe quien lo manda quien lo firma quien lo envía quien lo valida y este es el proceso más importante creo y el más difícil en la fase de implantación y finalmente pues ese gestor lo que lo que tiene también es una parte muy importante que es la generación de informes a medida y estándares estos informes se pueden generar automáticamente para poder enviarlos a quien a quien se crea oportuno para poder enviarlos a los órganos de fiscalización externa que podamos tener para poder crear cuadros de mandos para poder hacer auténticas consultas de muchos datos luego está la parte de las integraciones esta la voy a pasar rápido porque realmente es una parte muy interna se solicitaba que tuviera integración el gestor tuviera integración con todo el sistema económico y financiero de la mutua para poder hacer incluso hasta reservas de crédito integraciones con el tema de las notificaciones electrónicas las comunicaciones electrónicas con todas las plataformas electrónicas donde tenemos que publicar diario oficial de la UNOVEA plataforma con el sector público integraciones también con ROLOECE y con REA integraciones también para el tema de las firmas electrónicas en este caso se ha hecho con una empresa externa contratada aparte porque se intentó hacerlo con arroba firma y bueno al no estar considerados como administración pública la cosa está siendo un poco más complicada pero bueno integraciones de este estilo son integraciones básicas integración lógicamente con el tribunal de cuentas para enviar las redacciones certificadas los expedientes de contratación con el registro público de contratos y con una serie de herramientas internas de asepello que se requerían son integraciones que son necesarias pero son complicadas sobre todo las internas porque eso requiere que la solución tenga que adaptarse a una serie de herramientas informáticas internas de una entidad a veces es complicado pero bueno se hace como para que os hagáis una idea el volumen de expedientes de contratación de asepello lógicamente no es lo mismo un expediente que un contrato de un expediente pueden salir muchos contratos porque los expedientes de contratación se pueden dividir en lotes y por lo tanto aquí bueno hemos hecho una diferenciación entre contratos formalizados 2.324 armonizados 324 eso el año pasado no armonizados 1.555 y menores 445 expedientes que no contratos es decir estos contratos se generan a través de unos expedientes estos expedientes son armonizados fueron 46 no armonizados 1.408 y lógicamente contratos menores lo mismo 445 es decir el volumen de contrataciones es alto entonces la envergadura del proyecto también lógicamente ¿qué fases incluye nuestro gestor interno electrónico de contratación? tenemos la fase previa y la fase de preparación es decir la fase previa sería aquella fase donde nosotros generamos una petición para poder contratar ya está recibimos recibimos por parte de las diferentes direcciones que dependen de ese pello nos dicen quiero contratar algo y la recibimos esa fase previa tiene un proceso interno y luego ya pasamos a la fase preparatoria que es la habitual fase preparatoria de un expediente de contratación pero adaptada al proceso interno de cada entidad lógicamente la ley lo único que te dice es que hay que preparar el expediente de una forma internamente te vas a organizar como tú quieras luego lógicamente están las cuatro fases de licitación negociación subasta y adjudicación estas no tienen mucho mucho más que aplicar lo que la normativa establece en esta fase y luego la fase de seguimiento fases importantes para nosotros son previa y preparatoria han sido como experiencia para explicarlo como experiencia las más complicadas porque es donde participa más el proceso interno de la entidad aquí quien participa pues participan direcciones distintas a las tuyas luego los técnicos luego los abogados luego los administrativos el que firma el que aprueba el que reserva crédito todo esto se tiene que parametrizar ¿vale? y es largo de preparar para implantarlo pero se consigue y luego la fase preparatoria también es una fase donde participan muchos actores y donde hay que tener en cuenta pues que el proceso pues es complicado ¿no? y luego también muy importante la fase de ejecución ¿vale? la fase de ejecución ahí una de las cosas que nosotros quisimos implantar desde un buen principio de hecho en la licitación del gestor se establecía como mejora era tener un módulo de incidencias para nosotros era muy importante que quedaran registradas las incidencias de todos los contratos ¿por qué? porque en ejecución la dirección de contratación como que se aparta y ya no controla la ejecución del contrato la controla el responsable del contrato y el responsable del contrato está fuera no somos nosotros es importante poder registrar de forma fehaciente en fase de ejecución todo lo que está pasando en ese contrato para que luego si pasa algo puedas actuar puedas sancionar penalizar rescindir por lo tanto el gestor también tiene un módulo de incidencias ¿vale? la implantación del proyecto fue larga primero se hizo una lógicamente se tuvo que hacer la licitación más o menos fueron unos seis meses de preparación para licitar un proyecto de esta envergadura era importante era un contrato armonizado se hizo incluso un estudio de mercado tanto en plataforma como consultando a empresas cómo funcionaban qué se ofrecía en el mercado y sobre todo qué necesitábamos ¿no? que es lo importante al final la licitación se publicó en marzo de 2017 en la plataforma de contratación la valoración duró unos tres meses se incluyó se presentaron cinco empresas se incluyó también una temporalmente durante una semana una fase de demostración las empresas tenían que venir y hacer una demo de su producto adaptado a un procedimiento de aspello se adjudicó el contrato en julio de 2017 y se formalizó en septiembre la implantación del proyecto a partir de septiembre pues establecía ya la licitación que fuera bueno la formalización del contrato seis meses de implantación que se han cumplido estos seis meses lo que se ha hecho es sobre todo estudiar los procesos internos en los que se tenía que adaptar la aplicación para poder hacer sobre todo la fase previa y la fase preparatoria de la licitación o del contrato entró en producción en marzo se creó un grupo de trabajo en el que participaron no solo personal jurídico de la dirección sino personal técnico personal administrativo participó también en algunas ocasiones la dirección de sistemas de información e incluso se dio en los últimos pasos ya de implantación la entrada en otras direcciones afectadas por la por la contratación para que hicieran pruebas y como pruebas piloto para que pudieran plantear sus dudas y sus mejoras o modificaciones que pudieran plantearse se han realizado durante toda esta fase de implantación reuniones periódicas tanto diarias como semanales como quincenales funcionales de revisión de todos los procesos con los técnicos y los informáticos de en este caso de Pixelware si han realizado comunicaciones de forma escalonada a las diferentes direcciones que han estado que quedarán afectadas por la por todos los procesos de contratación y sobre todo muy importante la formación durante estos seis meses ya se ha empezado a hacer formación interna no solo a los aquellas personas que van a trabajar diariamente con la herramienta sino a aquellas personas que únicamente tengan que hacerla por un tema de consulta o que la utilicen poco da igual la formación se tiene que hacer igual y también se va a hacer formación externa a los licitadores que estén interesados bueno esto es un esquema de la duración de la implantación seis meses no tiene ninguna el impacto del proyecto esto sí que es importante este impacto lo tenemos en varias en varias digamos en varios campos primero la implantación de un proyecto esta envergadura nos ha hecho repensar nuestros procesos internos de contratación y y al repensarlos hemos mejorado porque bueno te empiezas a pensar si tal en la práctica pues si tal firma es necesaria si tal participación o tal proceso o tal tarea deberíamos hacer o no la deberíamos hacer por lo tanto nos ha hecho repensar mucho el proceso interno y creo que lo hemos mejorado porque lo hemos simplificado aparte de automatizarlo nos obliga a trabajar por tareas tareas predefinidas es decir al estar en un gestor electrónico cada perfil cada persona tiene un perfil y ese perfil tiene unas tareas asignadas eso facilita mucho el trabajo te ayuda a planificar pero lógicamente es una forma de trabajar muy distinta a la que teníamos hasta ahora por lo tanto hay que adaptarse ¿no? otro impacto es que le hemos hecho coincidir la implantación con la entrada en vigor de la nueva ley por lo tanto la dificultad ha sido doble porque hemos tenido que adaptarnos no solo a una aplicación sino a la nueva ley ¿no? y esto ha sido pues un poco complicado para todos pero bueno también ha ayudado que la implantación sea ya pensando en la nueva ley ¿no? el impacto es que ha afectado a todas las direcciones que normalmente solicitan contratar a dirección de contratación de sepello son diez direcciones más los tres hospitales y además es una digitalización total virtualización total de la contratación ¿no? y por lo tanto bueno creo que es un impacto importante ¿no? y luego la formación interna que hemos dicho antes pues adaptadas a cada perfil ¿no? una de las cosas que también hemos tenido que y es no tenemos y estamos trabajando es la gestión del cambio ¿no? es muy importante en la implantación de este tipo de herramientas la gestión del cambio hay que formar hay que comunicar de forma adecuada equilibrada no podemos pasarnos es decir lo tenemos que hacer de forma escalonada para que todas aquellas personas afectadas no lo vean como un proceso muy difícil de de implantar pues adaptarse a las nuevas herramientas informáticas no todo el mundo se adapta igual y eso lo tenemos que tener en cuenta hay gente que le cuesta más y hay gente que le cuesta menos hay que planificar la gestión del cambio de forma estratégica cuando vamos a comunicar en qué momento y de qué forma eso es muy importante y luego aparte de que pueda haber personas que lideren esa implantación hay que conseguir que las personas afectadas se impliquen si no se implican poco vas a conseguir entonces esa implicación tiene que venir sobre todo con su participación que es lo que se ha intentado hacer en en nuestra entidad y luego lógicamente la cultura corporativa si tú no tienes un apoyo por parte de la propia entidad incluso pues de a nivel directivo de de una implantación de esta envergadura difícilmente lo vas a conseguir ¿no? Otro impacto es el uso de información aún no lo hemos utilizado pero creemos que va a ser muy importante de ahí se pueden sacar grandes conclusiones de toda la información que puedas ir introduciendo en esa aplicación ¿no? Incluso control de costes impacto de cuántas contrataciones hace tal órgano de contratación bueno es bueno explotación del big data básicamente ¿no? Y luego el ahorro económico eso hay que tenerlo en cuenta igual a corto plazo no lo es porque tiene un coste pero a largo plazo si lo es ahorramos en material de archivo en papel en procesos en cargas de trabajo ahorramos mucho ¿no? Es un cambio muy importante a nivel de gestión de procesos pero necesario ¿no? y finalmente yo creo que con todo esto lo que sí que vamos a ganar es tiempo y tiempo sobre todo para nosotros entiendo que la licitación electrónica no solo nos va a ayudar a agilizar nuestros procesos sino que muchos automotismos muchos muchos de ellos nos van a dar tiempo para poder hacer otras cosas como por ejemplo no sé mirarte una sentencia o incluso trabajar en opciones de mejora el día a día nos come mucho a todos y no nos deja pensar si estamos haciendo las cosas bien o mal ¿no? La contratación electrónica genera tantos automatismos sobre todo de tipo administrativo que creo que nos van a dar más tiempo para poder repensar nuestros procedimientos y generar mejoras ¿no? Y hasta aquí la presentación ¿alguna pregunta? Muy bien muchas gracias por la atención y buenos días gracias 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 Gracias.